Fíjate qué nos dice este portal Canal Azul 24. Recolectores de basura ayudan a frenar esa contaminación en el país. Es un proyecto que se llama Colecta Solidaria. ¿En qué consiste? Bueno, los trabajadores promueven el reciclaje de la basura para poder contribuir primero a preservar el medio ambiente y también dicen que esto ayuda a mejorar la calidad del agua. Se organizan en asociaciones o en algunas cooperativas y se reúnen para reciclar la basura en toda su ciudad. Así logran tener ganancias que son repartidas dentro de estas asociaciones, mejoran la calidad de vida, también generan puestos de trabajo y todo en beneficio de la población general.